Mi barrio no tiene nadie Viene rezando los días en San Antonio Los muchachos de mi barrio Le gusta un mal y adiós Los muchachos de mi barrio Le gusta un mal y adiós Los muchachos de mi barrio Vencila de mis cañas en la tele Y si la quiere la toma y si no la vea También puede la mesa por estar escuchando Yo por eso